¿Votaré por Dukakis? Ah, bien. Tal vez cuando tengas hijos que necesiten frenos y no puedas pagarlos porque la mitad del sueldo de tu esposo se vaya al gobierno federal, vas a lamentarlo. ¿El sueldo de mi esposo, dices? No pienso exprimir a uno hasta que tenga unos 30. ¿Y piensas seguir trabajando en el granero? Porque oí que es un buen lugar para criar niños. Eres muy gracioso. No, creo que un año de fiestas es suficiente. Irá a Harvard el próximo otoño. Mamá, no he sido aceptada aún. ¿En serio crees que Dukakis proveerá a este país hasta que tú tengas un esposo que exprimir? Sí, así es. ¿Cuándo exprimiré a uno? No, hasta el octavo año. ¿Disculpa? Donnie, eres un idiota. Elizabeth, siento cierta hostilidad. Tal vez tú deberías estar en terapia, así mamá y papá pagarían para que alguien oyera todo lo que dices y no tuviéramos que hacerlo nosotros. Muy bien. ¿Quieres decirles por qué dejaste de tomar el medicamento? Eres una maldita. ¿Qué? Basta. ¿Acabas de decirme maldita? Oye, tranquila. Elizabeth, basta. Pues tú eres un maldito infeliz. No sigas con eso. Dime, Elizabeth, que eres un maldito infeliz. ¿Quieres que te lo diga? Sí, dime. No voy a tolerar esto. Soy tu delitos. Basta. Idiota. ¿Qué es un infeliz? No. Ha, 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 ha.